historias poco frecuentes paola de francisco a los ocho meses es cuando de repente de un día al otro le notamos de repente como unos unos movimientos raros en los ojos que no habíamos visto antes y de repente no se aguantaba no se aguantaba recto y se cayó y bueno estaba completamente sin tono muscular ella es bridget y junto a su marido estaba presenciando en su hijo o lee un episodio de hemiplegia alternante pero no lo sabían este síndrome raro de origen desconocido y con diferentes efectos en el desarrollo de los niños es el protagonista del nuevo episodio de historias poco frecuentes se estima que la prevalencia de la enfermedad en menores de 16 años es de un caso por 100.000 pero está infradiagnosticado una situación que se debe principalmente a que hasta 2012 no se identificó el principal gen causante de hemiplegia alternante y que se da en el 76% de los pacientes afectados el diagnóstico de la hemiplegia se puede retrasar hasta más de dos años aunque desde pequeños presentan síntomas que permiten identificar esta patología en el caso del hijo de bridget y marc el diagnóstico llegó al año y medio tras varias consultas al médico porque notaban un retraso en los sitios del desarrollo por respecto a su hermana melliza tras el ataque de parálisis se fueron a urgencias donde ollie estuvo ingresado 10 días en el hospital san joan de deu de barcelona le dijeron que se trataba de hemiplegia alternante pero la confirmación genética del diagnóstico no llegó hasta un año después y les confirmaron que era el tipo con el pronóstico más severo en la característica principal pues para el nombre no es la hemiplegia de que es una parálisis de un lado del cuerpo al otro o de todo el cuerpo entero pero también pueden haber distonías hay estos los movimientos oculares que se llaman estatmos hay bastantes pacientes que desarrollan la epilepsia ataques de epilepsia en el caso de ollie pues ollie tiene pistoles de hemiplexia sobre todo y casi a diario aunque recibe el tratamiento prescrito frecuentemente para esta patología lo cierto es que no se conoce si de verdad es un fármaco eficaz lo único que no parece perjudicar a los pacientes es por ello que ollie sigue teniendo crisis diarias a veces incluso cinco crisis al día distintos estudios han reflejado que estos episodios se producen en gran parte por diversos detonantes y en este sentido los familiares se tienen que enfrentar a ver qué es un detonante para sus hijos viven atentos a cambios bruscos de temperatura de luz de ruido pero en muchos casos es imprevisible cuando va a haber una crisis el año pasado se cumplieron 10 años del descubrimiento del principal gen causante de esta patología los avances siguen y cada vez hay más líneas de investigación como explica british algunos proyectos de investigación en la terapia génica hay paneles asociaciones en el orden del menú y es como un esfuerzo internacional se espera que con toda esta participación se vaya avanzando en el síndrome de hemiplegia alternante y que por supuesto los profesionales sanitarios conozcan más esta patología y sepan cómo afrontarla historias poco frecuentes paola de francisco con salud podcast y y y y y y Gracias por ver el video.